Abuela, estoy pintando. Dile, ¿qué estás haciendo? Pintando. ¿Qué estás pintando? Un pony. Un pony, ¿y cómo lo estás pintando? Bien. ¿Con qué? ¿Con qué lo pintas? Enseñame. Con un esto. ¿Qué es un esto? ¿Cómo se llama eso? Un pincel. Un pincel. ¿Y qué tienes en la otra mano? Una pintura. ¿Y cómo se usa la pintura? Agar, agar. ¿Cómo lo haces? Pintando. ¿Le pones agua? Sí. ¿Cómo? Enseñame. Así. Ajá. ¿Y ahora en qué color vas a pintar ahora? En el azul. ¿Cuál color vas a pintar? Este. Ajá, ponlo aquí, apóyalo. Y échale agua. Échale más agua. Ok. Cuéntame que vas a pintar de azul. ¿Qué parte del dibujo? ¿Qué parte del dibujo? Dale, pues. ¿Ya ves la agua? ¿Qué parte? No, primero la pintura. Pero ya le puse la pintura. ¡Y listo! ¡Tarán! ¿Cómo? ¿Ya está listo? Sí. Se cayó la pintura. A ver. Ay, se cayó el agua. Ok. Ok. Gracias.